El Honorable Jefe de Justicia y los Jueces Asociados de la Suprema Corte de Justicia A todas las personas que tengan asuntos ante la Honorable Suprema Corte de los Estados Unidos se les pide muestren respeto y presten atención. Esta Corte entra en sesión. Dios salve a los Estados Unidos y a la Suprema Corte. Escucharemos el primer caso de esta mañana, el número 86-1278. La revista Hustler y Larry C. Flint contra el reverendo Jerry Falwell. Señor Iceman, puede comenzar cuando esté listo. Señor Jefe de Justicia y miembros de la Corte, uno de los principios esenciales que observamos en esta nación es que sin duda debe existir el debate público y la libertad total de expresión. Ahora, el caso que nos reúne aquí es respecto a que si el derecho de una figura pública a ser protegida contra la angustia emocional es más importante que el interés público que le da permiso a cada ciudadano de esta nación de expresar sus puntos de vista. Pero, ¿cuál fue el punto expresado en la prueba A? Bueno, para empezar con esto, es una parodia de un conocido anuncio de Campari. Comprendo, prosiga. Bien. Y además, lo más importante fue la satirización de una figura pública, de Jerry Falwell, quien en este caso fue el candidato ideal para tal sátira. Porque es una persona poco adecuada para aparecer en un anuncio de licor. Es una persona que estamos acostumbrados a ver en el púlpito, Biblia en mano, predicando con su famosa sonrisa beatífica en la cara. Pero, ¿cuál es el interés público que usted describe? ¿Acaso hay algún interés en intentar ridiculizarlo? Sí, sí, su señoría. Hay un interés público en hacer que Jerry Falwell aparezca ridículamente. Y el interés público es que la revista Hustler expresó un punto de vista donde se expone al reverendo como un mentiroso. Y la revista Hustler tiene todo el derecho de expresar su opinión. Tiene el derecho de decir que alguien ha hecho una campaña activa en contra de nuestra revista, que le ha dicho al público que no la compre, que está envenenando la mente de los norteamericanos, que además le ha predicado a la gente que el sexo fuera del matrimonio es inmoral, que no beban, etc. La revista Hustler tiene el derecho que le brinda a la primera enmienda de responder públicamente a estos comentarios, diciendo que Jerry Falwell es un mentiroso. Dice que no importa la envergadura del personaje y que se le ponga nuestro nivel. Nuestro nivel, en este caso, tengo que admitirlo, es más bajo de lo que a otras personas les gustaría llegar. Me disculpo, sé que no debo bromear, pero es parte del punto. Señor Isaacman, la primera enmienda no lo es todo, verá. Es un valor muy importante, pero no es el único de nuestra sociedad. ¿Qué hay de otro valor que dice que las buenas personas pueden integrarse a la vida pública y al servicio público? La regla que usted menciona dice que si usted representa una oficina pública o si es figura pública, no podrá protegerse sí mismo ni a su madre en contra de acusaciones acerca de haber cometido incesto con ella en un baño. Ahora, ¿usted cree que George Washington habría trabajado para una oficina pública si esa fuera la consecuencia? Es interesante que haya mencionado a George Washington, juez Scalia, porque hace unos días vi una caricatura política que tiene más de 200 años. Representa a George Washington montado en un burro llevado por un hombre y la imagen sugiere que este hombre dirigía un asno a Washington. Acepto eso, señor. Creo que George lo habría aceptado. Pero eso está muy lejos de cometer incesto con su madre en un baño. Dígame, ¿no hay diferencia entre las dos? No, juez Scalia, yo diría que no hay diferencia entre las dos porque a lo que usted se refiere es un asunto de gusto, no de legalidad. Como usted mismo dijo, creo en el caso de Pope versus Illinois. Es inútil discutir acerca del gusto y aún más inútil el litigar contra él. Y ese es el caso aquí. El jurado ya determinó que este es un asunto de gusto y no un asunto legal. Porque ya dijeron que no hubo hecho de difamación, que nadie podría creer que Hustler haya en realidad sugerido que Jerry Falwell tuvo sexo con su madre. Entonces, ¿por qué Hustler puso a él y a su madre juntos? Hustler lo puso a él y a su madre juntos como ejemplo literario o de parodia, si así quieren. ¿Y qué propósito público tiene esto? Tiene el mismo propósito público que el de Gary Trudeau al decir que Ronald Reagan no tenía cerebro, que George Bush era un llorón. Nos permite ver a las figuras públicas bajo una luz diferente. Tenemos una larga tradición de comentarios satíricos. Ahora, si Jerry Falwell puede demandar cuando no hubo comentarios difamatorios solo por el cargo de angustia emocional, entonces otras figuras pueden hacerlo. E imaginen el entablar demandas contra personas como Gary Trudeau o Johnny Carson por lo que dice diariamente en su programa de televisión. Es obvio que cuando las personas critican a la gente famosa ellos van a experimentar angustia emocional. Todos lo sabemos. Es lo más fácil de decir e imposible de refutar y eso lo hace una medida sin sentido. En verdad, lo único que permite es que castiguemos comentarios controversiales. Y este país está basado, al menos en parte, en la firme creencia que los comentarios controversiales son vitales para la salud de nuestra nación. Gracias, señor Isaacman. Hola. Soy Alan. Ya tomaron la decisión. ¿Es buena o mala? Bueno, fue una decisión unánime, Larry. Y Rehnquist la escribió personalmente. ¿Es buena o mala? Quiero que escuches esto. El punto principal de la primera enmienda es que reconoce la importancia fundamental del intercambio libre de ideas. La libertad de expresión no es solo un aspecto de la libertad individual. También es esencial en la búsqueda de la verdad y la vitalidad de la sociedad entera. En el mundo de debates sobre asuntos públicos han habido muchos argumentos a favor de causas que son poco admirables y, sin embargo, han sido protegidas por la primera enmienda. Entonces, ¿ganamos? Sí, así es. Ganamos. Gracias, Alan. Gracias. Fue un placer. Ganamos, mi amor. Larry Flint vive en Los Ángeles y publica 29 revistas. Aún sigue confinado a una silla de ruedas. El agresor nunca fue llevado ante la justicia. Alan Isaacman vive en Los Ángeles y aún es el abogado de Larry Flint. Jerry Fowell aún es una de las más respetadas figuras religiosas en los Estados Unidos. Charles Keating es la figura central en el escándalo del Lincoln Savings and Law que le costó al pueblo estadounidense 2.000 millones de dólares en impuestos.